Estoy de cumple, por esa razón estoy sorteando 30 gemas por 4 para únicos afortunados Y claro, si llegas a ganar, podrías juntarlo con tus gemas que llevas ahorrando Para que te compres un skin, un icono de perfil o quizás este último Prol Pass que vale mucho la pena 100% Lo único que deben hacer para participar es cumplir con los requisitos que ven aquí Además de retuitear y darle corazón a la publicación ¿Y de qué manera se sortearán las 30 gemas por 4? Pues muy sencillo, el sorteo será el 9 de diciembre en directo, en stream, en YouTube Es indispensable que todos los que participen, los que cumplieron los requisitos, estén en el directo ese día No se sorprendan que en mis siguientes videos mencione en el título o en la miniatura el sorteo de gemas Solo será para recordar a los demás suscriptores y también para ustedes por si se les olvida Así que mira los videos, comenta lo que conversamos cada día Porque habrá más y más sorteos Usen mi código de invitación si se crean una nueva cuenta en TikTok Es opcional Esto es Brawl Stars Supercell está anunciando muchos cambios Y que en una de esas se nos puede hacer algo más sencillo conseguir Hasta un brawler y también una skin Pero ¿Cómo? Quédate porque vamos a explicarlo Una vez más tengo que continuar agradeciendo a los miembros fieles del canal por unirse Y a ti que siempre vienes pero no te suscribes Pues hazlo ahora Y si necesitas que la campana te notifique Pues activala para que no te pierdas los videos y continúes divirtiéndote con nosotros Supercell mejoró los Startups Y obviamente tenemos que explicar por qué ahora tendremos más chance de conseguir un nuevo brawler Porque los Startups funcionarán de una manera totalmente diferente a partir de hoy Porque la actualización ya salió Incluso tenemos un pin gratis que mucha gente todavía no lo ha recogido Muchos jugadores me están comentando que el link está quebrado Y eso chicos es obviamente imposible Así que eso lo veremos a continuación En el transcurso de los días estaré guardando mis Startups Grabándolos para ver si en una de esas me salen Startups legendarios como el que tenemos aquí Y pues ver qué tan bueno se ha puesto Obviamente después de los cambios que ha sufrido a consecuencia de la actualización del día de hoy Ojalá que también me toque un Startups legendario Porque en las últimas semanas no me ha tocado ni uno solo Aparte que hace un buen rato que no obtengo ningún bling Entonces realmente para mí como jugador free to play es muy preocupante Ojo que aquí como ven tenemos un Startup legendario Así que es muy probable que me toque un Brawler o un skin Pero también no me quiero imaginar cómo se sentirán los demás jugadores free to play O quizás estén recibiendo constantemente blings y hasta Startup legendario No lo sé Así que déjame en los comentarios cómo te está yendo a ti en ese aspecto Y si eres también un jugador free to play Entonces hoy por la mañana tuvimos un mantenimiento Como estamos viendo aquí Donde explicaron todo esto Mantenimiento Estamos solucionando algunos errores y realizando mejoras en los Legendary Startups Entonces ¿Qué hicieron? Pues los Startups legendarios ya no otorgarán gadgets, pines, sprays ni iconos de perfil Estos se trasladarán únicamente a Mythic Startups Entonces esos 4 artículos se conseguirán en Startups Mythico Y que estoy de acuerdo porque a ver Si es un Startup legendario mínimo debe dar una recompensa mejor que las que daba Pero entonces los Startups legendarios ¿Qué traerán? Pues ahora los Legendary Startups solo contendrán habilidades estelares, hipercargas, brawlers de rarezas épicas y legendarias Bueno épicas a legendarias y aspectos super raros y épicos Entonces esto si me parece muy bueno, es increíble este cambio, muy bueno Ahí chicos en resumen nos ahorramos muchas monedas de oro Aún puedes obtener recursos de Legendary Startups Pero solo si son recompensas alternativas O sea en caso tengas todo lo que está ofreciendo los nuevos Startups legendarios Pues recibirás recursos en su lugar Pero claro si hablamos de un free to play Dudo mucho que ya tenga todo Entonces espero que si no les había quedado claro Pues esto les sirva para entender con mayor claridad Otro punto Para poder hacer este cambio sin aumentar la distribución total de recompensas Tuvimos que reequilibrar los recursos en otras rarezas Por lo que las monedas y los duplicadores de fichas se debilitaron ligeramente Pero las probabilidades de gadgets, habilidades estelares e hipercargas aumentaron O sea chicos los Startups darán menos duplicadores y menos fichas Yo creo que este cambio va a agradar a muchos de los jugadores Porque en parte estuvieron pidiendo que no lleguen más duplicadores Y además habrá más posibilidad de conseguir poderes para nuestros Brawlers Eso chicos obviamente es muy bueno para tener a un Brawler mejor equipado Otro punto que solucionaron fue que se solucionó un problema por el cual Algunos de los principales contribuyentes en el evento Megapig Club Recibían el doble de Startups De lo que se suponía Bueno chicos felizmente lo solucionaron Pero no dijeron que iba a pasar con los jugadores que recibieron el doble Bueno chicos en fin Y finalmente aclaran que Y en caso de que te lo preguntes No hemos disminuido las posibilidades de obtener un Start legendario Como resultado de todos estos cambios Bueno en las últimas semanas no me ha tocado ningún Startup legendario Obviamente creo que yo y probablemente muchos otros jugadores más Se hayan preguntado eso Pero aquí dicen que no No han disminuido las posibilidades de obtener un Startup legendario O sea chicos en pocas palabras dicen que Si no te ha tocado un Startup legendario es porque eres piña Bien salado Aunque yo creo que tendremos la misma dificultad para conseguir un Startup legendario No hablaron de eso Pero bueno las recompensas si cambiaron Serán mejores Pero hay que tener muchísima suerte para que te toque también Un Startup legendario ahora que todo ha cambiado Pero dime si en los Startups gratuitos ya te tocó un Startup legendario Y si te salió algunos de los artículos nuevos que están ofreciendo tras este cambio Tras este mantenimiento Espero que hayas disfrutado de este video Déjamelo saber con un me gusta y una suscripción Y siempre dejando tu comentario del tema que hemos conversado hoy Asegúrate de seguirme en todas mis redes sociales que las dejaré en la descripción Y nada gracias por mirar Tengan un resto de su día absolutamente fantástico Nos vemos mañana Bye bye Chau Chau